Segura la cintura mía 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 Esta bebida parece que está maluca Que está maluca cuando se va a danzar Era una beca que me pide en un bailando Tengo un corazón que puede segurar Tengo un beca que me pide en un bailando Tengo un corazón que puede segurar Segura la cintura de ella Segura la cintura de ella Segura la cintura de ella Segura que yo voy a dar un dedo de ella Segura la cintura de ella Segura la cintura de ella ¡Segura la cintura! Gracias por ver el video.